Trabajaremos en esto. Cada vez que hay estadounidenses detenidos en algún lugar, trabajamos para traerlos de vuelta. Comenzaremos el proceso de buscar una manera si son estadounidenses que están allí y podemos encontrar el camino a seguir. Si el régimen de Maduro decide retenerlos, usaremos todas las herramientas disponibles para intentar recuperarlos. Es nuestra responsabilidad.